Mariló Montero Mariló Montero protagonizó este lunes su particular Que Tiempo Tan Feliz, de la mano de su amiga Toñi Moreno, en el programa de Canal Sur El Año de Tu Vida. Allí se repasó la carrera de la Navarra, recordando su etapa con Jesús Hermida o cómo comenzó en la televisión latinoamericana como presentadora. En un momento dado Toñi le comentó cómo sufrió, acoso y derribo, justo antes de irse de televisión española, cuando estaba en el programa Saber Vivir, por cosas como afirmar que el limón curaba el cáncer. Para Toñi, lo que ocurría es que se coge, o una frase y se saca de contexto, y que pese a todo, todos metemos la pata. Mariló no quiso confirmar que se sintiese acosada, pues, no hay que darle mayor importancia, pero explica que lo que ocurrió con ella es que, nacían los haters en ese momento, nacía el trending topic, era una novedad, y que en ella se vio una forma fácil de rellenar contenidos, pues, los diarios digitales tenían que sacar información a saco paco, de forma constante. Montero defendió el trabajo de todo el equipo de Saber Vivir, recordó que es, el programa más premiado en España, que, da compañía a personas mayores a diario, y que todo lo que se decía allí tenía una base, Por ejemplo, lo del limón y el cáncer, era una noticia profesional, de una universidad alemana que lo había publicado. Además, Mariló incidió en la culpa de los medios de comunicación en sacar este tipo de informaciones. Yo a un compañero no se lo haría. No haría sangre entre compañeros, eso no se hace, comentó, destacado como ella no se mofaría del periódico que dio por muerto al rey Juan Carlos I por error. Su próximo proyecto en Canal Sur hace unos meses, Mariló Montero regresaba a Canal Sur tras un período de excedencia. Ha sido venir aquí y como, notar, que mamá te abraza, explicaba Mariló. En principio, su regreso a la televisión pública andaluza iba a ser con un talk show llamado El Mundo por Montero, Si bien, el confidencial ha apuntado que finalmente estará al frente de un programa informativo, la noche de los jueves, de 10 y 30 de la noche a 12 de la noche, en el que habrá actualidad y entrevistas.